¿Quién crees que sea el autor más inteligente que conozcas? William Jane Sidis escribió uno de los libros más fascinantes que he tenido la oportunidad de leer, titulado Las Tribus y los Estados, Solaris denota toda la erudición que el autor posee, y Christopher Langan me demostró que es un hombre de profundo pensar cuando hablé con él gracias a su Patreon. Ninguna, pero en 2017 me llegó a gustar Hitagi. Mejor estudio de anime, lo mencioné en mi video anterior. Top 10 de animes favoritos, tengo que remodelar mi lista de animes predilectos, y eso podría ser un buen video a futuro. Responderé la pregunta diciendo FLCL o Lane. Top 10 de mangas favoritos, lo mismo, material para un posible video, pero mi favorito es Gangu. ¿Cuál es la peor serie o película que has visto? The Society fue imposible de ver, no pasé del primer capítulo, la peor película que he visto es Exterminator City y no necesito explicar por qué. ¿Waifu favorita? No tengo, pero en 2014 me agradaba muchísimo Dawn, de drama total La Venganza de la Isla. ¿Videojuego favorito? De nuevo, no tengo, pero me agrada muchísimo Persona y Hollow Knight. Fue gracias a Ditsira que los conocí. ¿Cuál es el significado o origen de tu avatar con una flor en la cabeza? Fue en base a un sueño, uno que se reiteró muchas veces en poco tiempo. Fue a inicios del 2020, pero tomó una forma más clara a finales de ese año. ¿Qué opinas de la ONA de Eden? Que deberían checarla después de ver este video. ¿Creen que existan buenas fórmulas con respecto a la redacción de una serie en su historia general? Hay muchas maneras para redactar una gran historia, pero influye mucho el tipo de historia que quieras narrar. Aconsejo redactar varias veces un mismo párrafo en distintos tiempos o desde diversos puntos de vista, ya sea con un narrador omnisciente o uno más parcial. ¿Openings favoritos? El opening de Ergoproxy. Cualquier otro está en segundo plano. ¿Villanos antagonistas favoritos? ¿Qué es lo que puede permitir a uno hacer una crítica honesta? Dejar de lado sus propios gustos, ir al punto y ser asertivo. Obviamente tienes que ser honesto contigo mismo, desde un inicio. ¿Qué libro recomiendas para aprender sobre narrativa? Desayuno de campeones, Galápagos, Pájaro de Zelda, Un hombre sin patria y Player Piano. Todos del mismo autor. La mejor forma para aprender sobre narrativa es leyendo. Así de sencillo. ¿Qué te inspira a la hora de escribir? Ulir cada aspereza que tengo incrustada en el alma, limpiar cada mancha de mi mente afanada, construir un futuro que brille cual gema y sanar cada parte de mi aura disociada. Escribí un poema sobre eso y me inspira al concebir ideas nuevas. ¿Prefieres estudiar una carrera donde te deje mucho dinero o una donde sabes que igual te quedas pobre pero te apasiona? No importa cuál elijas, al final ambas te dejarán satisfecho. En la primera obtendrás lo que quieres y a la postre te acabará gustando. En la otra, la pasión que te motiva te llevará al éxito. Depende de cómo te desempeñes en ambas opciones y qué tan comprometido estés con lo que quieres lograr. La pasión no vende, pero puedes saberla vender. La pasión no le ha llenado la cartera a nadie, pero por sí misma nos llena la vida. La pasión no es una fuerza que viene hacia ti, es una herramienta que nace contigo. ¿Has leído algún manga, serie, anime, película que te haya decepcionado tanto? Pese a que en un principio la considerabas interesante, Chikyu, Go, Nomu, The Runaways, Sankyo no Terror y Suming Paul tenían cierto potencial y curiosamente todos vienen de autores cuyas obras han sido alabadas en cuantiosas ocasiones, pero fallaron por diversos motivos. Vean mi reseña de Suming Paul para más detalles. ¿Cuáles son tus criterios a la hora de catalogar a una obra como realmente inspiracional? Para que una obra sea inspiracional, no basta con evocar la catarsis, debes mostrarla en base a tus personajes. Si los personajes no atraviesan riesgos plausibles o situaciones de verdadero peso, o si no trascienden de la situación en la que estaban desde un inicio, entonces no esperes recibir un mensaje inspirador. Por un lado tienes al pequeño cuento Un peregrino apasionado de Henry James, o a la tragedia del error del mismo autor. En contrapartida tenemos a Melancolía y a Manderley, del director danés Las Bortier. Que vete tú a saber qué tienen de inspiracional. ¿Cómo o con qué métodos incentivarías a los productores del futuro a recuperar la inspiración para la creación de cosas de calidad? Lo mejor sería que le dieran una oportunidad a nuevas ideas, conceptos que le den cávida a reimaginarios o formas frescas de manejar un concepto. Tiene bastante tiempo desde que no veo una verdadera subversión o alguna deconstrucción en cualquier medio. Personalmente pienso que el campo más afectado ha sido la música, pues el Millennial Whoop no para de repetirse en todos los puestos de todas las listas del Top 20. ¿Qué opinas de la nueva generación? ¿Qué opinas de la nueva generación de críticos que actualmente está surgiendo en Twitter y YouTube? Realmente todos, todos los que yo he visto, tienen futuro en mayor o menor medida. En la oleada del 2019, tanto Hagel como DadGuyEleven se mantienen bien. No sé qué pasó con Z Plus. ¿Tristemente VenezuelanGuy ya se retiró? David Cartoons es el nuevo estandarte de esta comunidad y los demás ya los destaque a lo largo del video. ¿Cuál es su sentimiento favorito o cuál es aquella sensación que le da sentido a su trabajo y vida entera? Salvar a Kevin. Pronto sabrán a qué me refiero. ¿Cómo supero la tristeza? The Alan Parsons Project. Gaudí. Inside Looking Out. Si eso no te quita la tristeza, no sé qué lo hará. Filósofo favorito y obra favorita. Tengo varios, hasta podría hacer un video exclusivamente sobre eso, pero mi favorito personal es Tratado de la naturaleza humana de David Hume y Crítica del juicio de Immanuel Kant. ¿Cómo crees que se ponga el mundo a futuro? Más o menos así. Hello darkness my own old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left it seats while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked alone Near old streets of cobblestone Beneath the hallow of a street lamp I turn my collar to the coal and air When my eyes are stabbed by the flash of a neon light They split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw Ten thousand people maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share And no one dare Disturb the sound of silence Fools that I do not know Silence like the cancer grows Yeah my words that I might teach you Take my arms and I might read you But my words like silent raindrops fell And echoed in the walls of silence And the people bowed and prayed To the neon god they remained And the sound flashed out its warning In the words that it was for me And the sounds and old words And the prophet are written On the subway walls In tenement halls And whisper in the silence Of silence Of silence Of silence ¿Quieres conseguir la felicidad O la satisfacción personal? Tal vez consiga alguna de ellas Al salvar a Kevin De momento todo cae bajo el asiego telón De la más innoble incertidumbre Sobre el impacto de Go Nagai y Tezuka Tengo algo especial para el segundo Pero sobre el primero diré que Teoleran Después de la niña Several años De la niña Estaba Master Despara Maya De la niña De la niña Desperate Desperate Susco Las Dr. Dr. Explore De la niña